En este mundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré mi corazón, mi cariño y mi ser. Ni por nada, si nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré mi vida, el anhelo y tú serás este faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. En un sueño viviremos los dos, los dos. Yo te daré mi vida, el anhelo y tú serás este faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. En un sueño viviremos los dos, los dos. Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento para ocultar lo que siento, ya que bastante sufrir, ninguno debe saber que tengo el alma en un hilo, que estoy más muerta que viva, con una llaga en la piel. Si me preguntan por ti, si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero, y ni yo misma lo creo, aunque me escuches reír. Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar, jamás vas a saber si me muero de sed o me estaré a tu lado. Jamás, 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 jamás no lo conseguirás, esta vez no podrás, no lo vas a saber. Si aún te llevo en el alma, o te arranque de mi piel. Si me preguntan por ti, recuerdo tu gracia tienda, luego me tiemblan las piernas, y ya no sé qué es así. Si me preguntan por ti, prefiero cambiar de tema, porque me mata la pena de que no estés junto a mí. Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar, jamás vas a saber si me muero de sed o me estaré a tu lado. Jamás, 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 jamás no lo conseguirás, esta vez no podrás, no lo vas a saber. Si aún te llevo en el alma, o te arranque de mi piel. Jamás, jamás vas a saber si te deje de amar, jamás. Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar, jamás vas a saber si te deje de amar, jamás. Fue tanto el sufrimiento que yo tuve que vivir, jamás. Jamás vas a saber si te deje de amar, jamás. Si me preguntan por ti, ya no sé qué decir.